Hola, hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper, súper bien en sus casitas donde quiera que estén viendo este videíto. Mis amores, como ya lo pudieron ver en el título, el día de hoy tenemos otro haul de Cheyenne. Pues bueno, mis amores, ustedes saben que a mí esto de la página de Cheyenne me está volviendo loca. Ahora, últimamente, me ha encantado todas las cosas que he pedido. Este es un haul que les estoy haciendo, pero ya he recibido algunas otras cositas que no se las he mostrado en video porque me comió en la ansia ustedes y me la puse y ya toda la revolví, por decir así. Así que ya no sé cuál es lo nuevo y cuál es lo viejo. Entonces, no quería ponerme a ver los videos anteriores, cuáles les había mostrado y cuáles no. Hay como dos compras que hice que no les mostré, pero esta es una nueva compra que me acaba de llegar esta semana. Así que dije, yo voy a prender esta cámara y ahorita voy a ponerme a enseñarles todo lo que me llegó. Así que voy a comenzar por este pantalón, por este short de aquí que me pedí. Miren ustedes, este es un short que yo me lo pedí así súper básico porque ahorita quiero, como les dije en el video anterior, estoy adelgazando bastante y entonces estoy comprando ropa nueva para que me quede para este verano y eso. Así que me pedí este short ustedes que es un short súper, súper básico que me va a servir para muchísimas cosas y espero utilizarlo para el verano, para todo el verano. Es un pantalón con una tela bastante bonita, es una tela bastante gruesa, lo que me sorprendió bastante. Es un poco, un poquito stretch, pero sí les voy a mencionar que la talla que yo me lo pedí fue talla S y ven cómo me queda ustedes. Me queda un poquito flojito de aquí porque ese es el estilo del pantalón obviamente, pero de la cintura me queda bastante, bastante apretado, pero de todas maneras me encanta. El único que no me gusta de este pantalón es que cuesta mucho que no se vea así todo arrugado porque la tela que tiene como bien gruesa se ve como así todo arrugado y a pesar de que lo planché ustedes, creo que probablemente al lavarlo y que le ponga un poquito de suavitel o suavizante de telas, perdón, probablemente va a ser mucho mejor, pero sí les menciono que es un short súper, súper cómodo, porque es bien versátil, aparte de que lo podemos utilizar con short, aparte de que lo podemos utilizar con tenis, con sandalias bajitas, con sandalias altas y siento que se ve muy bonito, también lo podemos utilizar, lo puedo utilizar con camisetas, lo puedo utilizar con camisas, o sea, más formalitas y se ve súper bonito, así que este es un básico y ahorita estoy pidiendo más cosas básicas para poder combinarlas con otras prendas y que verme bien al mismo tiempo y no tener tanta, tanta ropa. Ahora, mis amores, vamos a pasar a una de las blusitas. Ahora, mis amores, vamos a pasar a esta blusita. Miren qué cosa más hermosa. Es una blusa bastante, bastante bonita que para ahorita el verano está excelente. Es una blusita con una tela bastante, bastante suave y aparte de eso, tiene estos detalles así en dorado súper lindo, mis amores, y aparte es bastante fresca. Lo único que es un poco ralita, bien transparentosa, que se ve prácticamente todo, así que les recomiendo que se pongan un forrito en la parte de abajo para que se les pueda mirar bien, pero si no les molesta mostrar su underwear, entonces está bien, pero a mí no me gusta mucho esa parte, entonces sí me voy a poner un forrito, pero por el contrario, la blusa está bien bonita. Lo único que también un poco extraño es que me queda bien flojita de los lados, pero ya de la cadera ya no me queda, ya me queda un poco apretada como tengo las caderas un poquito grandes y esta me la pedí en talla S y fue excelente. En la talla que me la pedí, me queda súper bien. La siguiente, mis amores, blusa que me pedí fue esta de aquí. Oh my God, ustedes, esta blusa, mis amores, es preciosa. Esta blusa me encanta, me encanta ahorita también para el verano, es una blusa súper básica y este color me encanta, me está encantando este color. Esta camisa es cuello alto, pero yo la puedo doblar y puedes darle un toque diferente. Aquí ya la puse, ya la llené de maquillaje. Me encanta esta blusita, está súper linda. La no es tan suavecita, es un poco gruesita, pero de todas maneras me gusta. Siento que es una blusa bastante básica también, pero me gusta que es como un poco corta y también tiene las mangas así, que no son tan cortas tampoco, sino que, no sé por qué este estilo de mangas me gusta bastante que me lleguen como por aquí, se ven súper bonitas para mí y elegantes. Y siento que también esta es una prenda que la podemos utilizar de muchas maneras, la podemos utilizar con un saco encima, la podemos utilizar con tenis, con zapatos altos, con un pantalón negro, con un short y se ve súper bien. Como ahorita yo me la puse con el short, se miraba súper linda, pero también la podemos poner con un pantalón negro, con zapatos altos, con un saquito y se ve preciosa. Así que esta es una camisa muy básica también. Mis amores, y antes de mostrar la siguiente prenda, no olviden suscribirse a este canal, no olviden, no olviden para nada darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Y también mis amores, déjenme ahí abajito mucho amor en los comentarios, déjenme el link a prendas que a ustedes les gustaría que yo probara. También les invito a seguirme a mi Instagram que ahí tengo, mis amores, mi Instagram para que me vayan a seguir para que sí podamos estar mucho más en contacto. Cuando de básicos, mis amores, me compré esta otra falda de aquí. Esta es una falda negra que realmente estaba necesitando. Una falda negra, sobre todo una falda como esta que fuera así, un poco amplia, que no fuera tan pegada. Y siento que esta también le atine muy bien. No sé, este pedido siento que me encantó. Lo pedí en talla S. La pedí en talla S y siento que le atine también a la talla. El largo me gusta bastante. Es tipo abuelita, pero me encanta. Siento que la voy a estar utilizando mucho y también pienso que la puedo utilizar en el invierno con un pantalón de bajo, con bien grueso. Y se va a mirar súper bien. Y también, lo único, mis amores, es que esta parte de aquí se la voy a quitar porque no, si ustedes ven, no está centrada con los botones, sino que está un poquito al lado. Y eso solo es pinta. No es, no sirve para nada porque no ayuda a que se haga más angosta ni nada. Simplemente está ahí pegada para que dé como la decoración de la falda, pero simplemente no funciona para nada. Pero de lo contrario, la tela también es una tela de algodón. Las costuras están muy bien hechas. Me gusta bastante, como les digo, también la podemos utilizar con tenis, con sandalias, con zapatos altos, y a mí me encanta esta, esta otra, así que esta otra, así que esta otra falda, mis amores, yo considero que es un básico. Siempre hay que tener una falda negra. Siempre hay que tener una falda negra. Oye, mis amores, lo otro que les voy a mostrar es esta falda tigreada de aquí, ustedes. Esta falda, la amo. Me la puse ayer, por cierto, y esta es una de las faldas, mis amores, que yo la estaba vigiando ya días por todos lados. Tenía ninguna falda de Animal Print y a mí me encanta el Animal Print, a mí me fascina. Siento que el Animal Print nunca pasa de moda. Siento que mi mamá usaba Animal Print, mi abuela usaba Animal Print y yo también estoy utilizando Animal Print y seguramente mi hija la va a usar. Y me encanta este tipo de falda. Es como así paletoneadita. La telita es bastante transparente y bastante fresca. Entonces, ahorita, por el verano, así con un shortcito debajo o sin nada, mi amor, está súper, súper cómoda, súper bonita. Esta también me la pedí en talla S, no, esta me la pedí en talla M y me queda bastante bien y algo curioso, mis amores, esta no tiene la marca de Jeanne, esta tiene otra marca, ustedes la pueden ver ahí, pero también es una falda muy bonita que a mí me gustó muchísimo. La pueden combinar con camisa blanca, con camisa negra, la pueden utilizar también con tenis, con zapatillas, con sandalias, sandalias altas, bajitas, y la pueden también combinar con un suéter, también la pueden combinar con suéter rojo, negro, en el invierno, siento que esta es una también falda muy versátil y básica, siento. Nos vamos con los vestidos, este es un vestido que me enamora de ustedes, me siento literalmente como una princesa, siento que es como una princesa de allá de los tiempos medievales, me siento de verdad, como me sentía como una princesa con este vestido, está súper bonito, la tela está súper fresquecita, está bien, bien línea A, me encanta el detalle de los botones, que son los botones hasta abajo, el detalle de la espalda, ustedes, está súper precioso, me recuerda, no sé, como al vestido de Rapunzel, algo así, me encanta el vestido, así que siento que me, no sé, me recuerda mucho al vestido de Rapunzel, siento que se ve muy bonito y aparte me queda bien, pero siento que necesita un poquito de ajuste, yo me lo pedí en talla L, dejándome guiar por todas las medidas que dicen en Shein, pero siento que la talla L me hubiera sido perfecta, pero es que ahorita no sé, como les he dicho, como les mencioné antes, por el busto, no sé qué talla pedir, pero siento que si le hago un poquito de arreglito en la parte de aquí atrás, no sé cómo, la verdad, una pinza tal vez, no sé, mi mamá, que es la que sabe de esto, probablemente ella me ayude para ver cómo puedo arreglar este vestido, porque está súper lindo y porque está súper lindo, o sea, yo me lo quiero poner, pero no me queda tan bien, no me queda tan entallado como quisiera, pero me encanta, de todas maneras, está bello, está precioso, me imagino una foto en un campo así de la banda, ay, qué hermoso, se miraría precioso, hablando de vestidos, pedí este otro de aquí, ustedes, que este fue el favorito de mi hija, la puse a escoger, hija, ¿cuál te gusta más? ¿te gusta más el morado o te gusta más este? y ella escogió este, seguramente por el estampado y le gustó y miraba así las florecitas y decía así que este, que le gustaba este y a mí también, ustedes, me encantó, es un vestido súper rico, súper fresquecito, pero hay una cosa extraña, se pega a la piel, no sé por qué, se me pegaba a las piernas, muy raro, se pega a la piel, como que estuviera estática, no sé, pero es un vestido súper fresco, súper bonito, me queda muy bien, me encantó cómo se me veía, este me lo pedí, ¿en qué talla? vamos a ver, este no tiene marca para nada, ni tampoco tiene etiqueta, no tiene ninguna etiqueta, ni ninguna talla y ahorita, no se los ponen, les estaré poniendo la talla en la pantalla porque ni siquiera sé dónde está mi celular, así que, este otro vestido, es que se los recomiendo muchísimo porque está muy bonito, si les gustan ese tipo de vestido, yo cuando me lo estaban viendo, ustedes me sentía como, 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 como no sé, como, mujer princesa de campo, así me sentía, yo como que, ay, voy con mi vestido lindo a recoger mis frutas, mis fresitas y todo, no sé, me encantó ese vestido, está súper bonito, súper fresco y siento que para este verano también lo voy a estar usando mucho, mucho, ok, mis amores, ya terminamos con la ropa, como ustedes saben que yo no pido tantas cosas en Shein, pero las pocas cosas que pido, me gusta compartirlas con ustedes para que ustedes sepan así la calidad del producto y así ustedes tengan como este review. No más, mis amores, que me pedí, fueron zapatos, no sé, ya no los zapatos, ya no me van a caber en mi cuarto, en serio, yo ya debería dejar de comprar zapatos, pero es que me encantan ustedes, me encantan los zapatos, miren estas cosas de aquí, se parecen mucho a las blancas que les mostré en el video pasado, pero estas son más bajitas, son en este color nude, y aparte me encantó el detalle que tiene aquí, que es súper fácil de poner, solo es un ganchito que se traba aquí, no tienes que quitártelo y ponértelo, eso me pareció genial, esta sandalia siento que les voy a dar muchísimo uso, las usé ayer, anduvimos caminando por el mall, así que no está abierto, el mall está cerrado, pero es un mall abierto, eso suena ridículo, pero eso suena loco, pero o sea, no es un mall en un edificio, sino que es un mall de esos que son abiertos, que ustedes pueden ir a caminar por todos lados, que no hay portones pues para cerrarlos, entonces nos fuimos a caminar ayer, con mi esposo y la bebé, nos fuimos a dar una caminata, porque vivíamos muy cerca del mall, y me fui con las sandalias estas por todo el mall, y créanme ustedes que no me cansaron para nada, me sentí súper cómoda, sentía como que no anduviera zapatos, y me encantaron, son súper hermosas, y esas sí están mejor que las anteriores, que ustedes vieron que las anteriores casi estaban despegadas, pero estas no, estas están muy bien, así se ve ya con solo una apuesta, pero me encantaron ustedes, me las pedí en talla 7, perdón, me las pedí en talla 37, yo soy 6 y medio en, oh no, perdón, me las pedí en talla 37, pero por alguna razón, no sé si lo van a lograr ver, en la suela dice 38, pero en la etiqueta dice 37, no entiendo ahí jean, qué pasa, no entiendo, pero me encantan ustedes, los zapatos están preciosos, ok, lo siguiente que me pedí fueron accesorios, me pedí ustedes esta banana de aquí, miren qué cosa más bella, me voy a quitar y me las voy a probar, para que ustedes las vean, lo único mis amores, es que estas las pedimos mi hermana y yo, porque a mi hermana les fascinaron, entonces le compré unas a mi hermana, y también les compré, me compré unas para mí, y miren ustedes, qué cosa más linda, porque nosotros amamos las bananas, nosotros donde crecimos, es la ciudad del oro verde, o sea, de las bananas verdes, entonces no, nos encantan las bananas, no amo, yo, y yo en lo personal, amo las bananas, amo la fruta en sí, y me encanta comérmelas, me fascinan, yo no puedo vivir, si en mi casa no hay bananas, porque yo tengo hambre, y me como una banana, pero lo único es que, siento que están muy grandes, nosotros nos imaginábamos, que iban a ser pequeñas, así que, en esa parte, si no nos gustó tanto, que estuvieran grandes, pero, de todas maneras, están preciosas, y estas también, que son bananas, pero, son en un color diferente, y, vienen, todas vienen así, en este paquetito, pero yo ya las tenía afuera, para que, fuera más fácil de mostrárselas, miren qué lindas son, esas tienen como diferente color, pero igual, de todas maneras, están bellas, preciosas, me encantan, y, tienen así, el tapón, miren qué lindas están, ustedes están, súper, súper bellas, me encantan, así como, con toda, toda de negro, o toda de blanco, y con mis aretes así, súper lindos de banana, me encantan, me encantan, la joyería, ustedes, que tiene, chiquín, pues bueno mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que este video les haya gustado, les haya entretenido, no se olviden para nada, suscribirse a este canal, darle click a esa campanita, notificaciones, para que aquí tú les avise cada vez que subo un video, no se olviden seguirme en mis redes sociales, tengo Instagram, y también tengo Facebook, así que, pues eso ha sido todo por el video, no se olviden seguirme en mis redes sociales, sobre el video, lo que se olviden siguen en mis redes sociales, desde la ronda, oturinku a pak sharks preparar HIM comunicólicos, totalmente de sin